Vamos a poner este tema bonito que se llama Ojitos Negros Algo de la música que le gusta Marcitos Rojas ¡Vámonos hoy! El impresionante Sonido Fania 97 Ya viene la presencia Sonido Pirata El impresionante Sonido Fania 97 ¡Niche! Sonido Fania 97 ¡Un abrazo! El impresionante Omar Rojas ¿Para quién? Impresionante Porque para morir no hacemos Vienen de los siete mares ¡Un abrazo! Impresionante Omar Rojas Para el beco y su esposa Susy Son dos pequeños Yomar y Jair Salmaniasco Coyotra ¡Un abrazo! Impresionante Omar Rojas Impresionante El M18 Y toda la gran familia mexicana El beso pico y su bovín Para niños pioca y su bovín El seguro bebé y el cheque Porico y el porto Se pegó en la mano Porque somos y seremos Jogos pero locos Reinaremos El pecho caí El pecho mosca Pacheco pinchosito Chirigón Papas frites El maquique El maquique Y llegó el salón Impresionante Sonido Fania 97 Ratonero mix Impresionante Todos los chocos jugosos Se van a matar ratoneros Impresionante Omar Rojas Para quien Para morirlo es chivo Isla Están llena Torino 27 Para el proyecto llamado La guache en la voz Texter TV Papa TV Onyxolidero TV Para Capulas Gran familia mexicana Maldito que Benito Maldito Marley Maldito Benito Y el perro Mi querido Para todos los rumos Ahora Impresionante Para el rubio El rubio Y la familia mexicana Para el pego de mis amores Y se pegó en la mania Si váyanse Fania 97 Se pegó en la mania Brilloso Los pocos pero locos San Matiasco Coyotla Impresionante Omar Rojas Las maletas raras de la noche Y sacaron Impresionante La M18 San Matiasco Coyotla Famoso Bebé Famoso Bebé Llémenlo en la mania Impresionante Famoso Papayas Y su amor, amor, amor Ver a Tamirano El impresionante Omar Rojas Ratonero Beach Todos los chocococosos Se van a matar Se van a matar ratonero Impresionante Omar Rojas Para puros pero locos La gran familia mexicana El M18 Para papas fritas El matique Impresionante Omar Rojas El M18 San Matiasco Coyotla Bebé su calma Por Valeria El pan y cachorra Sus novia La M18 La M18 La M18 Báilano Impresionante Omar Rojas Arriba señores San Pablito San Tepes La M18 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 Chulo Corazón Chulo Corazón Chulo Corazón Para Luz y Vanillanes Chicay La Pequeña Mía El de Fremino Chito Y Equito Comanán de Balón Chichimocho Producciones J.M Producciones J.M Producciones J.M Yo Yo tengo Arafania DJ Ratón Y somos Lady Gutiérrez Digo Más de Chino Toda la doble S En la banda de Momox República Sonidera TV El gato aquí en la cana El gato aquí en la cana A la cuira ya en la cana A la cuira ya en la cana